de cargos públicos Alguien ingresó me sacó de administrador y me puso que para grabar se me cayó instantáneamente el Zoom bueno, seguimos entonces decía que el artículo 38 establece como una de las funciones esenciales de los partidos políticos garantizar la competencia para la continuación de cargos públicos selectivos y al establecer en nuestro texto constitucional que los partidos son instituciones fundamentales en el sistema democrático no dejan lugar a dudas de dos cosas no hay democracia sin partidos políticos y no hay competencia electoral sin partidos políticos no hay previsto en nuestro sistema electoral en nuestro código nacional electoral no está prevista ninguna posibilidad de postulaciones uninominales o de postulaciones por fuera de los partidos uno no puede presentarse como candidato a diputado o senador sin presentar ni oficializar una lista de un partido político lo que puede hacer a partir de la ley de los partidos políticos es crear un partido político tenemos derecho a crear un partido político cumpliendo los requisitos que establece la ley obteniendo la personalidad jurídica eso nos va a permitir competir en elecciones entonces desde ese punto de vista yo no tengo muchas dudas respecto de que el partido político tiene una decisión una trascendencia decisiva en la elección de las personas te digo más o les digo más en general vos tenés en una elección o en un sistema electoral como el nuestro vos tenés dos tipos de candidaturas las candidaturas que vienen de o que encabezan militantes históricos de un partido referenciados históricamente por un partido donde no hay ninguna duda que Cristina Kirchner sea candidata por el oficialismo no le sorprende a nadie o que Eduardo Duvaldo o Daniel Sioni sean candidatos por el oficialismo no le sorprende a nadie que un Alfonsín un Estorani o un Mario Negri sean candidatos por el radicalismo no le sorprende a nadie son candidatos de esos partidos porque toda la vida participaron y militaron en esos partidos políticos están referenciados están identificados por esos partidos ese es un tipo de candidatura y otro tipo de candidatura es cuando una persona o un partido busca alguna figura pública para fomentar para impulsar una candidatura que tenga competitividad electoral ¿sí? entonces vas a buscar un deportista o a un corredor de autos o a un actor famoso ¿sí? para que integre tu lista de candidatos aprovechándote o valiéndote legalmente digo del nivel de conocimiento que tiene esa figura para instalar una candidatura una lista que sea potencialmente más fuerte ese es el otro tipo de candidatura que hay pero en ambos casos esa candidatura es a través de un partido político y lo que se puede observar lo que se puede observar es que los outsiders de la política cuando quieren ingresar a la política lo intentan hacer por los partidos políticos más fuertes es decir se fijan por qué partido político van a ingresar su candidatura especulan con qué partido político van a realizar su candidatura buscan un partido político que tenga representación territorial fuerte y que tenga capacidad de fiscalización fuerte para poder lograr consolidar su aventura en la política digo esto porque más allá de que hay personas que por sí mismas generan condiciones de competitividad buenas porque son figuras importantes o figuras conocidas o figuras que tienen prestigio en la sociedad y desde ahí quieren construir una candidatura lo cierto es que la herramienta que buscan para poder participar en una competencia central son los partidos políticos y no buscan con todo respeto lo que voy a decir pero no buscan ser candidato por el partido humanista no buscan ser candidato por el partido verde ¿por qué? porque hoy en Argentina no tienen competitividad electoral esos sectores políticos buscan ser candidato por el peronismo por el radicalismo por el tro que son hoy los partidos que lideran la competitividad electoral ¿sí? entonces está en miras el partido que va a o he buscado tiene que ver el partido con el que voy a intentar una candidatura en el segundo caso bien también es cierto primero voy a tratar de equilibrar la balanza después de dar mi opinión también es cierto que la ley electoral una vez que se produce la elección ¿sí? proclama los candidatos una vez que termina la elección una elección es un proceso ¿sí? ¿alguien me podría decir o contarme que sabe no tiene por qué saberlo pero en realidad tendría que saberlo porque ya había un constitucional pero y ya había un derecho político pero ¿cómo es un proceso electoral? ¿cómo es todo el proceso electoral desde que empieza hasta que termina? ¿cómo empieza un proceso electoral? estamos ahora viviendo una elección ¿cómo empieza el proceso electoral? ¿alguien me puede decir? voy a firmar sus caras y las voy a guardar para mí dale ¿cómo empieza una elección? yo le voy a dar el primero ¿cómo empieza una elección? no con las campañas no pero ya no empezó la elección y ya estamos en campaña Fiorella hay que fijar la fecha a ver se fijan la fecha exactamente bien Fiorella el poder ejecutivo convoca la elección dice convoco elecciones para el ahora el 14 de noviembre del 2021 eso lo hizo en marzo convoca la elección le pone una fecha definida determinada de la elección entonces en el mes no me acuerdo en el mes de mayo o junio en mayo bueno antes o en abril el poder ejecutivo metió un decreto que se publicó en el boletín oficial y dijo el 12 de septiembre son las primarias abertas y el 14 de noviembre era elección de diputado convoca elecciones a partir de ahí se pone en marcha el proceso electoral que sigue con el plazo de impugnación de padrones se publican los padrones ustedes ven que en el diario empieza a aparecer dice ya podés consultar los padrones ¿sí? empieza bastante antes la elección si ya podés consultar los padrones vos te metés en una página y no está el padrón si vos no llegarás a figurar en los padrones por un error ¿sí? o por ejemplo encontrás que está un familiar tuyo que murió ¿sí? tenés un plazo un plazo para decir no estoy incluido en el padrón o hay una persona mal incluida en el padrón ¿sí? es un plazo de impugnación de padrones que generalmente lo hacen los partidos ¿sí? lo hacen los partidos hasta que queda firme el padrón dice bueno una vez que se depuró con los que estaban muertos y con los que no estaban incorporados ¿sí? hay una fecha que se termina por el principio de seguridad jurídica y se publican los padrones definitivos ¿por qué es importante publicar los padrones definitivos? por dos cosas primero para saber cuándo son los ciudadanos en condiciones de votar efectivamente y segundo ¿quiénes pueden ser candidatos? porque si no estás en el padrón tampoco puedes ser candidatos ¿sí? entonces a partir de ahí vos tenés el listado de ciudadanos que están en condiciones de elegir y de ser elegidos de ejercer los derechos políticos muy bien luego viene en nuestro caso vino la PASO que ya la vimos y ahora viene la elección general ¿sí? entonces tenemos el día de votación el día de votación de 8 a 18 ¿sí? cada uno va a votar a la mesa electoral bueno para eso ya pasaron también los casos de impugnación de las candidaturas que hacen los partidos entre sí pero es un tema que es más más de los partidos ¿no? luego viene el día de la elección de 8 a 18 vamos a los ciudadanos a votar las autoridades de mesa que ya fueron designadas otra etapa de la mesa la designación de la autoridad de mesa la notificación a las autoridades de mesa etcétera etcétera por eso se llama proceso electoral porque es complejo bueno votamos a las 6 de la tarde se cierran las urnas fuimos a votar a las 6 de la tarde se cierran las urnas muy bien ¿alguno de ustedes fue autoridad de mesa o fiscal alguna vez? Candela 6 de la tarde ¿qué hacemos? y Francesca también ¿qué hacemos a las 6 de la tarde? Candela y empezamos a juntarse cierra la mesa y abrimos la urna ya se apuró Candela ya se apuró dijo que cierra la mesa y cuentan y abren la urna no primero vamos a contar en el padrón cuántos ciudadanos votaron en esa mesa primero que nada vamos a contar en el padrón cuántos ciudadanos votaron en esa mesa porque después cuando abramos la urna la cantidad de sobres tiene que coincidir con la cantidad de gente que votó porque si no tenemos un problema si tenemos más votos que votantes estamos en un problema y si tenemos menos votos que votantes estamos en otro problema ese número tiene que dar igual primero contamos en el padrón junto con los fiscales che cuántos tienen ta 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 y hasta que nos ponemos de acuerdo ¿sí? por eso lo vas tachando o afirmando el tipo cuando vota una vez que tenemos el número de votantes contamos los sobres no contamos los votos contamos cuántos sobres hay dentro de la urna coinciden los sobres con la cantidad de votantes perfecto figuran 264 votantes hay 264 votos perfecto ahora sí ahora llega el momento que candela tanto esperaba vamos a contar abrir los sobres y contar los votos vamos a abrir los sobres tiqui 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 y se van haciendo las pilitas por partido papapapapapa los sobres se van tirando generalmente en una urna vacía una urna vacía para no asociar todo el cuarto oscuro y se van poniendo en las mesas de las escuelas las boletas para después hacer el conteo de la mesa finalmente hacemos el conteo de la mesa hacemos el conteo de la mesa y arroja que el partido A obtuvo 134 votos el partido B 82 y así vamos a empezar agregando y por categoría aconsejales categoría diputados provinciales o senadores provinciales en este caso categoría diputados nacionales muy bien ahí el presidente de mesa va a llenar la provincia la van a llenar todos los fiscales va a llenar un telegrama que va al correo va a meter adentro de la urna todas las boletas y va a meter una copia del telegrama dentro de la urna y la va a cerrar y el otro telegrama con la urna se lo da a la gente del correo para que se la lleve y él se queda con una copia ¿sí? muy bien y esa noche a las 11 de la noche o a las 10 se empieza a hacer la televisión de resultados tipo 11 12 y media de la noche salen a hablar los que ganaron los que perdieron salen a reconocer la derrota en general ¿sí? a las 12 de la noche ya nos fuimos todos a dormir con la idea de cómo fue o cómo resultó esa noche ¿sí? eso que se hace ese domingo ¿cómo se llama ese conteo que se hace ese domingo? se llama escrutinio provisorio provisorio ¿sí? o sea cuando nosotros nos vamos a dormir nos vamos a dormir con el resultado del escrutinio provisorio porque el escrutinio definitivo se hace una o dos semanas después en el correo se hace en el correo por cada uno de los distritos porque por ejemplo yo soy apoderado de un partido y digo no en la mesa 1342 yo tengo una diferencia ¿sí? anotaron mal nuestro voto en vez de 184 pusieron 84 me faltan 100 votos entonces si el juez lo considera dice bueno a ver háblala una a ver el telegrama dice 84 a ver vamos a contar los votos que había la boleta que había tiene razón había 184 boletas fue un error hay que subsanar entonces de cada una de las impugnaciones de cada una de las mesas de los distritos de cada uno de los cuestionamientos se hace el escrutinio definitivo definitivo ¿sí? que es muy raro que modifique que cambie el resultado de la elección lo que sí puede cambiar es que entre un diputado más o un diputado menos ¿sí? pero no el resultado global de la elección ¿sí? realmente se ratifica que el que ganó ganó que el segundo fue segundo ¿sí? muy bien una vez que esté hecho el escrutinio definitivo yo sé que es un poco largo pero si no no lo vamos a entender una vez que se terminó el escrutinio definitivo la junta electoral emite certificados para los ciudadanos que fueron electos para que ese tipo se presente ante la cámara correspondiente a asumir si no yo me presento y digo ¿qué tal? yo soy García Lema vengo a asumir de diputado ah mira que bien me dice el tipo ¿y cómo sé yo que esté diputado? yo le voy a dar mi documento y le voy a dar el diploma que me expidió la junta electoral ¿qué va a decir? ¿por cuánto? en las elecciones celebradas el día 14 de noviembre del 2021 el ciudadano José López documento en su identidad 14 millones 235 mil 644 ha resultado electo diputado nacional titular titular por la provincia de Córdoba ¿sí? con mandato desde el 10 de diciembre del 2021 hasta el 10 de diciembre del 2025 dice ya el diploma para ser presentado ante quien corresponde se extiende el presente el presente de diploma y firma el presidente de la junta electoral y firma el secretario de la junta electoral que certifica la firma de diciembre entonces pareciera ser que al que le entregaron cuando te entregaron el diploma están diciendo que vos resultaste electo de octava no dice el partido a ver dicen que el ciudadano resultó electo pero dice por el partido o por la alianza tal dice también pero dice el ciudadano tal ha resultado electo ¿sí? entonces tenemos por un lado la cuestión de los partidos y por otro lado la cuestión de que la junta electoral dice el ciudadano ha sido electo muy bien esta discusión no es menor si el ejercicio de la banca pertenece al partido o pertenece al ciudadano ¿por qué no es menor? porque el problema se produce cuando un ciudadano que fue electo por un partido se cambia a otro entonces el partido por el cual fue electo pierde una banca cambia la representación de la cámara entonces dice bueno está bien vos te podés seguir el partido pero dejame la banca para que uno de mis partidos que sería en la lista te reemplace y el tipo dice no yo me cambio de partido y me llevo a la banca conmigo y ahí se arma el conflicto judicial el partido va a reclamar la pertenencia a esa banca y el ciudadano que se está cambiando de partido va a defender la titularidad de su banco ¿sí? va a decir que nadie está obligado a mantener una ideología y que él puede cambiar su forma de pensar frente a determinadas cosas y que eso no es ilegal y que por lo tanto él fue elegido y va a respetar y va a poner su mandato ¿se entiende? y ahí se genera la discusión ahí se genera yo por eso digo al final voy a dar mi posición pero ahí se plantea el conflicto entonces tenemos varios casos en la historia argentina pero hay un caso que es emblemático hay un caso que es emblemático que es el que voy a explicar ahora y que es el que tienen que estudiar el caso se llama Pagani Enzo Luis en el caso Pagani Enzo Luis si bien ese es el título porque el actor en ese proceso el que promueve el proceso es el apoderado de un partido político por eso se llama así porque a Pagani Enzo Luis no lo conoce nadie ¿sí? no conoce un tipo conocido en realidad lo que guarda ese caso para adentro es el famoso caso Eduardo Lorenzo Borocotó ¿sí? Borocotó algunos ponen cara de no saber quién es Borocotó los de mi generación lo conocemos todos Borocotó es un médico pediatra que durante toda mi infancia y toda mi adolescencia y era de mis compatriotas era el médico de la televisión el médico que decía cuando explicaba si vos tenías sarampión cómo tenías que hacer si vos tenías baricela cómo tenías que hacer entonces nuestra vieja lo recontraescuchaba en la Borocotó era habla Borocotó ¿no? además tiene un nombre particular la verdad ¿no? Borocotó un nombre particular durante muchísimos años fue el médico de la televisión el médico de todas las casas porque encima pediatra entonces decía si su hijo tiene fiebre a las 2 de la mañana tiene más de 39 grados usted tiene que hacer esto y te explicaba lo que tenías que hacer entonces lo miraban todos entonces era un tipo muy querido era prestigioso y querido es elegido diputado nacional por el PRO ¿sí? por el PRO ¿cuál de eso se llamaba PRO? me parece que se llamaba propuesta republicana en ese momento pero PRO propuesta republicana de ahí salió PRO ¿no? PRO propuesta republicana pero es elegido por el macrismo como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y entre la elección y antes de asumir la elección fue en octubre y la asumí el 10 de diciembre ya antes de asumir se pasa al kirchnerismo se pasa al kirchnerismo por eso se habla ustedes cuando googleen después que van a googlear en los medios en los medios hoy quedó el concepto de la borocotización de la política la borocotización de la política viene por este caso ¿sí? tipo que es elegido por un partido y se va a otro ¿sí? es distinto al tipo que se cambia de partido y es elegido por un partido y se mantiene ahí después cuando termina su mandato que haga lo que quiera y lo que quiera es la elección de la banda pero entonces hoy se habla de la borocotización de la tener la incardeada que todos saben lo que es la incardeada y tener la borocotización ¿sí? son dos conceptos que quedaron en la cuestión popular bueno entonces el borocotor se pasa al kirchnerismo y asume de diputado y hace que el pro quede con un diputado menos y que el kirchnerismo quede con un diputado más y ahí es donde entra una discusión ética más allá de lo jurídico no está bien eso hay algo que nos hace ruido ahí más allá de lo jurídico acá también vemos que la ética y el derecho no van de la mano en esa dirección pero te hace ruido eso ¿viste? decís no está bueno que un tipo fue elegido por un partido porque además modifica la composición de la cámara porque este bloque que era opositor va a pasar a tener un diputado menos y este bloque es oficialista va a pasar a tener un diputado más no por voluntad del pueblo sino por voluntad del tipo porque el pueblo por ahí lo eligió porque era de la oposición no porque era del oficialismo ¿se entiende lo que te dijeron? entonces genera una cuestión fea sin embargo la jurisprudencia en ese caso y en casos anteriores viene entendiendo y viene disponiendo que las bancas son del ciudadano de ese ciudadano del ciudadano que fue electo o de la ciudadana que fue electa y no del partido político y por eso estos tipos que se cambian de partido siguen siendo diputados y terminan su mandato porque la jurisprudencia viene indicando eso porque dice que la ley electoral si bien determina que la competencia electoral es a través de los partidos políticos determina también que una vez concluida la elección el que es electo es el ciudadano y que en ningún lado se establece en ningún lado de la legislación se establece que la pertenencia de las bancas es el partido político yo creo que hay hoy una cuestión a partir del año 94 en el texto de la constitución que puede cambiar o que si yo fuera juez lo utilizaría para empezar a cambiar un poco esta teoría porque desde ya me voy adelantando yo me intervino a defender que la pertenencia a la banca es de los partidos ¿sí? y que si un diputado o un senado se quiere cambiar de partido tiene todo el derecho a hacerlo porque la verdad que uno no puede meterse con la conciencia de otro con la libertad de pensamiento de otro con la libertad de expresión de otro por lo tanto tiene todo el derecho de cambiar de partido lo que no tiene el derecho de llevarse lo que no es que es la banca ¿sí? porque además si fui elegido para ser opositor no me puedo pasar a la oficialidad porque lo que estoy haciendo es cambiar la representación de un cuerpo religiado ¿sí? entonces yo creo eso y creo encontrar un argumento que es la elección de senadores nacionales la constitución reformada del año 94 dice o pasa de una elección indirecta a una elección directa una elección indirecta a una elección directa y dice que los senadores de cada senadores nacionales se han elegido directamente por el pueblo de sus provincias dice correspondiendo son tres por provincias ¿se acuerdan los senadores? tres por provincias y tres por la ciudad de Buenos Aires dice correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga mayor cantidad de votos y una banca al partido político que le siga en cantidad de votos dice expresamente al partido político dice corresponden dos bancas al partido político que obtenga mayor cantidad de votos y una banca al partido político que le sientan. Lo dice la Constitución. Entonces, claramente, por lo menos en la elección de senadores, no tengo duda que la banca pertenece a un partido político. Porque lo dice la Constitución. No dice lo mismo en la elección de diputados. Es cierto. Pero ya podemos tener un cambio en la tendencia porque tenemos una nueva pauta de interpretación que se echa. Entonces, no se dio el caso todavía de que un senador se cambie. Pero yo no tengo dudas que si se cambia de un senador, la discusión es otra porque ya la Constitución lo resolvió. ¿Está claro? Lo cierto es que la jurisprudencia hoy yo no quiero decir que beneficia, pero no cuestiona el transfubismo del legislador. Y a mí me parece que está mal eso. A mí me parece que debería sostenerse que si uno se quiere cambiar de partido, tiene que renunciar a su banca y que lo tiene que reemplazar el suplente que le siga que sea de ese partido. ¿Sí? ¿Sí? Para no modificar. Porque si no, la voluntad unipersonal de un legislador, de un ciudadano que es legislador, modifica unilateralmente la composición de la Cámara. Puede ser que con ese voto pase a tener mayoría un bloque. O que deje en minoría un bloque. Y eso es decisivo para el funcionamiento del órgano legislativo. Y no puede estar supeditado a la sola decisión del tipo. Porque además fomenta la compra de un legislador. Si la banca pertenece al legislador y bueno, puede ser inducido de maneras no legales para cambiarse de banca. En cambio, si yo, jurisprudencia, ya definiera que las bancas son de los partidos, no podía hacer nunca esto. Porque por más que lo convenciera, no podía pasarse. No podía sumarse a nuestro bloque. ¿Se dan cuenta? Bueno, en conclusión, es una cuestión debatible, es una cuestión discutible, es una cuestión transversal, porque abarca diferentes temas, no solamente un tema jurídico. Demuestra que la ética, la moral y el derecho son tres cosas distintas. Que no necesariamente una ley es justa. El valor justicia tampoco tiene que ver con la ley. El valor justicia tiene que ver con la justicia, no con la ley. Puede ser que una ley no transmita en sí misma una cuestión justa. Quiero que estudien el caso Enzo Pagani, seguramente haremos un trabajo de eso, ¿sí? Quiero que lo lean, quiero que lo entiendan, porque es fácil, Enzo Pagani era el apoderado del PRO, por eso tiene la caráctela de ese nombre, es el que se presenta a reclamar la banca, para mi modo de ver con derecho, ¿sí? Derecho. Pero reitero, hasta ahora la jurisprudencia ha mantenido en sus cargos al diputado o a la diputada que se cambie de bloque. Bueno, el tema está dado, me gustaría escucharlos a ustedes, a ver qué opinas, si tienen alguna pregunta, por supuesto, a disposición. Si lo aprendieron mejor, son especialistas en pertenencia de las bancas. ¿No tienen ninguna pregunta para hacer? Yo sí, en caso de que sea... Ahí está, pará, pará, pará que te ubique, ¿quién me está preguntando? Frank, dale. En caso de que sea de dos, de bancas dos oposiciones, digamos, de que uno sea el oficialismo, ¿cómo se resolvería? No te entendí, perdón, no escuché la pregunta, Frank. Por ejemplo, en el caso de B, de ser uno del oficialismo y otra de la oposición, digamos, somos enfrentados, que los dos sean de la oposición y que uno se cambie a la otra oposición. Es lo mismo para mí. ¿No? Sí, es lo mismo para mí, porque... Está bien lo que vos preguntás. Ahí no, vos decías, ahí no desequilibraría a la mayoría. Claro. Sí, pero cambia el marco de alianza de la Cámara. Porque las Cámaras, ¿cómo funcionan? Las Cámaras funcionan siempre en búsqueda de la mayoría. El que quiere sancionar una ley tiene que conseguir o gestionar la búsqueda de la mayoría. ¿Sí? Entonces, vos, oficialismo, siempre vas a ir a buscar primero el acuerdo con el bloque opositor que tenga mayor cantidad de legisladores. Porque sabés que con él lograrías una mayoría amplia para sancionar una ley. Solo si él, si esa oposición es irreductible, vas a empezar a buscar los bloques más chicos para ver si lográs el número. ¿Sí? Entonces, el cambio también provoca un cambio en la oposición que puede facilitar los acuerdos del oficialismo. ¿Verdad? Entonces, es lo mismo. Yo entiendo que es lo mismo independientemente de la vida inteligente que haces. Pero yo creo que de la misma manera. No te podés llevar la banca a comer. No me gusta mucho el concepto de que la banca sea tuya. No me gusta ese concepto porque es una representación del pueblo que dio el pueblo. ¿Sí? No es tuya. Yo creo que cuando las teorías patrimonialistas del Estado son cuando el funcionario se cree que la guita que maneja es de él o que el poder que maneja es de él. ¿Viste? No me gusta eso porque en realidad vos estás administrando recursos que no son tuyos. El otro día el gobernador dijo o no, el gobernador no, perdón. El gobernador no. Una legisladora dijo hablando del gobernador dice Kicillof va a poner la plata para los viajes de el Estado. No, la plata la pone en la provincia. Kicillof es el gobernador. Podemos discutir si la medida está bien o no le puede gustar o no le puede gustar. Eso es una cuestión opinable. ahora vos no podés sentir que es tuya la guita. El presupuesto no, no es tuyo. Por eso hay que ser muy prudente en la administración de esos recursos y orientarlo de la manera que vos crees que van a ser mejor al bien común no al bien tuyo. Entonces lo mismo llevado a la legislatura pensar que la banca es tuya no me gusta no me gusta no sé por ahí estoy haciendo un planteo más de la ética que del derecho ¿sí? Pero si yo fuera juez intentaría resolver en favor del partido. Es opinable esa es mi opinión cada uno puede tener la suya no es que yo esté diciendo no soy el Martín Fierro digo lo que pienso y lo expreso y otro pues me sale fin y lo respeto. ¿Alguna pregunta? Yo no sé si es que no se animan hay tres posibilidades o no se animan o fue muy claro cosa que me sería un elogio o no entendieron nada que sería el otro extremo entonces tenemos las tres posibilidades que es como como las bancas tenemos las tres posibilidades. Profe yo no tengo una pregunta pero va depende o sea jurisprudencialmente se entiende que el ciudadano a la hora de votar vota a la persona y no al partido como que hacen esa interpretación de que el ciudadano va y vota al partido se basa en eso digamos si está muy bien lo que decís la verdad que la conclusión puede ser esa cosa que no es cierta además cosa que no es cierta además porque yo creo que cada vez más hay una época en la Argentina que se votaba más a las personas yo creo que cada vez más se está votando en todo el lío que estamos teniendo en la Argentina esto de la grieta que la verdad que hace daño porque no puede ser que las posiciones sean irreductibles y que no podamos discutir racionalmente sobre los temas y que si entonces yo propongo una ley que es buena el otro me dice no, no porque a usted no le votamos nada o al revés eso la verdad que no no puede ser pero lo que sí está pasando de bueno en el sistema institucional argentino que hay que observarlo yo no puedo describir un artículo sobre esto es lo siguiente se está dando la alternancia en la democracia se está dando que gana un partido y a los dos años la gente vota otro ¿sí? gobernó cuatro años juntos por el cambio no lo hizo bien la gente evaluó que no lo hizo bien a la gente no le gustó cómo gobernó o cómo terminó o cómo fueron las cuestiones económicas eligió a otro sector político y hoy está cuestionando al sector político que votó y le está dando vuelta la oportunidad a otro sector político ¿sí? eso es sano para la democracia porque lo que atenta contra la democracia es la hegemonía cuando un mismo partido gobierna 50 años no hay oxigenación del sistema político ese partido no encuentra motivos para ser mejor porque no tiene competencia ahora cuando vos sabés que si gobernás mal la gente te va a votar en contra y que no hay vuelta la verdad que es bueno es sano eso y otra cosa que es sana muy sana y está pasando desapercibida es que gana uno o gana el otro o gana el otro y nadie denuncia fraude ya que se respeta la voluntad popular el sistema electoral nuestro de boleta esta de boleta de papel es antiguo ¿sí? yo creo que debemos ir a la boleta única de papel yo no pongo el voto electrónico si a la boleta única de papel donde vos tengas en una sola boleta todas las posibilidades y que marques con una cruz entonces nadie le puede robar la boleta al otro partido ¿sí? se terminan esas trampitas se terminan esas trampitas pero lo que sí veo es que los resultados electorales se respetan fíjense esta elección muy última la autoridad electoral era del oficialismo sin embargo el oficialismo perdió en la elección anterior la autoridad electoral era el macrismo sin embargo ganó el Alberto Fernando ¿entendés lo digo? entonces está funcionando el sistema está funcionando el sistema hay que morrarlo hay que morrar un montón de cosas pero bueno yo comparto constanza lo que vos decís en realidad yo creo que la jurisprudencia la expulsión la comparto lo que vos dijiste entonces la justicia está diciendo que cuando yo voy a votar voto a un tipo o a una mina ¿sí? y la verdad que me parece que lo que lo que está haciendo la justicia es decir cuando terminó la elección lo que se proclaman son ciudadanos esa sería lo que hace la justicia pero la consecuencia es la que vos decís ¿alguna pregunta más? yo si de la que de quién es quién es yo Julián dale te hago una consulta ¿por qué Vidal Campos entiende que le pertenece al pueblo? porque en realidad claro que le pertenece al pueblo pero no me resuelve la discusión yo no tengo dudas que el titular es el pueblo por eso es la diferencia en esta clase entre la titularidad y el ejercicio yo creo que lo que está en discusión es el ejercicio de la banca si le corresponden al partido le corresponden al diputado que la banca le pertenece al pueblo no tengo la menor duda si es soberano pero no es la discusión no me la resuelve no me resuelve el problema ¿alguna otra pregunta? bueno nos vemos entonces el viernes que viene y ya la semana que viene los sábados son sagrados porque empezamos con empezamos con los prácticos empezamos con los prácticos que los voy a subir entre este fin de semana y el lunes a la a la a la aula virtual voy a subir el tema que hemos escrito voy a subir cómo van a estar los bloques para la sesión de evaluación ¿sí? y qué tema vamos a tratar en esa sesión yo voy a dar los bloques usted tiene que empezar a trabajar el tema lo vamos a empezar a trabajar el sábado que viene lo vamos a empezar a trabajar todos los sábados y los viernes también ¿sí? vamos a empezar a elaborar la sesión la preparación de esa sesión y a último momento tal vez una semana antes les diremos quién va a ser oposición y quién va a ser oficialismo quién va a tener que defender esa ley y quién la va a tener que cuestionar así que cuando la estudien miren la de los dos lados ¿sí? miren la de los dos lados si tienen problemas en la composición de los equipos nos avisan que yo uno que abandonó la acusada y no sabemos ¿sí? entonces en vez de cinco pasan a ser cuatro entonces nos tienen que avisar porque cambia el número para decidir lo que tenemos que decidir ¿se dan cuenta? bueno buen fin de semana no descansen estudien lean el caso de Enzo Pagani por favor ¿sí? les di un fallo del tema hay diez fallos les di uno ¿sí? léanlo dale buen fin de semana yo procedo ah, verdad Fiorella Fiorella vos me querías preguntar algo perdóname me escribiste algo ah, sí, sí chao buen fin de semana hasta pronto ¿sí? 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 ¿sí?